Y las autoridades francesas conmemoraron a las víctimas de los atentados que dejaron 130 muertos y 350 heridos en París. A tres años de los atentados, la policía aún busca seis sospechosos prófugos. Nueve de los diez terroristas del 13 de noviembre murieron esa noche en París y el único superviviente, Salab Deslan, ha justificado los crímenes desde una cárcel de alta seguridad. Hay diez personas más imputadas y seis en busca y captura, pero aunque menos intenso el temor permanece. En Europa el perfil del yihadista es el de un hombre de entre 20 y 30 años, bajo nivel educativo y con problemas sociales e identitarios. Buscan reconocimiento, se sienten aislados, dice el investigador Piaz Kolomina, y la comunidad radicalizada les permite sentirse escuchados. Tras sus acciones dicen, miren, me he convertido en alguien. Todos los lugares atacados por los yihadistas han recuperado la normalidad con la excepción de la Bataclan. Para algunos una sala de conciertos, para otros un santuario. Aquí se ha tenido que anular la actuación del rapero Medin porque, según algunos críticos, tiene letras próximas a las tesis yihadistas. Y cantantes como Francis Cabrel o el grupo Indochin se declaran incapaces de actuar en un escenario desde donde fueron acribilladas 90 personas.